que se preocupan por usted de otra manera voy a dar tres quetzales por la foto me di si no dos quetzales un hombre vende pan que tiene carran nueve me tiro dos quetzales a ver tu foto me di dos quetzales me das por un foto si me di no me va a hacer la campaña yo le voy a estar teniendo su comida cuando lo pere y me quiero que voy a comer ah vaya su tamalito también se lo voy a estar teniendo si yo le voy a hacer sus tamalitos ni que molirme así ahí allá por mi casa se los voy a traer ya hechos si pues pero todavía en el pueblo va a moler si y yo le voy a traer sus tamalitos ya hechos y aquí no voy a moler con el pollón aquí me cuesta mucho yo le voy a traer sus tamalitos y su comida ya hecha de allá del pueblo entonces por eso por eso no voy a hacer le voy a cocinar su tamalitos ah eso yo sé le voy a cocinar su tamalitos si si le voy a cocinar con mi mamá y como lo haces como para preparar el maíz aquí al otro día si eso se junta al fuego se pone a cocer el maíz se le echa un poco de de calva son de un gacocino porque me está preguntando bien y no le estoy diciendo pues es que que mosquitos los que hay aquí usted hay mucho zancudo y eso dan fiebre cuando usted los traje las palas yo no traje si cuando usted viene viene el zancudo a traer yo no traje todos los zancudos yo no traje los zancudos yo no traje los zancudos yo no traje 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 yo no quiero yo no quiero ir como a cocinar venus tamalitos vaya se pone a cocer el maíz y se le echa cal ya cuando ya cuando esté rajado el maíz se se pela también no usted nunca cocina mire aquí está ahí está esa tolia aquí está su pan yo que la queremos mucho el que me traje si ve no perdí nada no perdí nada se comió todo el pan esta esta cocido el pan si ve aguanta si se lo comió entonces si un pedazo a mi se me olvidan las cosas vaya y ve entonces la cociden ahí ah no eso no se me ayudó eso yo lo voy a hacer yo le voy a y como hacer con la cal ay eso no importa ya la compramos yo le voy a estar haciendo hacer cal de chela cal de chela chela y conozco como el color si claro es blanca no color a ceniza ajá ceniza blanca no si usted dice blanca ese es de cacao ah no no es color a ceniza para tirar abajo si es color a ceniza es cierto entonces no sirve no pela no si tiene que ser cal de chela de la color de ceniza para que pele el maíz color a ceniza color a ceniza y color a ceniza si añaliana yo le voy a traer sus cosas ahí va a ver y si no si usted no me comprende no sabe usted puede te ven traes el carro te voy a llevar aquí en el cañal ven allá hay un vendedor yo no me voy a llevar al cañal allá compre yo allá compre yo vaya doña lena allá allá vive en la esquinita pero yo si se yo le voy a traer entonces usted no va a comprar mire entonces por ahí por ahí no así ve mire doña lena escúcheme pues entonces yo tengo varias metas ahorita tengo que entonces usted usted va como lo va a poner usted la cal como usted lo va a comprar usted lo va a tener no lo va a componer bien se echan agua pero es agua fría si pero así no se hace tiene que echar en una olla una olla lo que sea así tamañita y la echas en el fuego y el agua y por poquito por poquito le echas la cala si se le va echando al al maíz de cocido no 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 la voy así sin maíz usted va a echar la cala ahí por poquito y ya tiene un poco un poco agua o no bastante no me río doña lena sino que me río que yo tratando de hacerme maravilla para convencerla ya ya pues escúcheme que estoy hablando ay discúlpeme usted va a aprender lo que yo estoy diciendo yo le echo una olla nueva de lumina si ve para tarde para un año más ajá entonces va a echar tres libros a ver cómo va a ser va a echar poquito por poquito un libro son día 2 libres o sea día libre no sé cómo día 2 libres ven la gente y vende por libres todo por poquito le echas si la el agua está men caliente entonces y al rato un poquito más fuego va a herver la cal entonces lo dejas ahí poquito miras ahí si a dónde llega porque la cal es puja así haces puja todo y no le echas mucha agua porque va a ser feo todo por poquito por poquito tiras la cal tiras la cal también te miras dónde hay bien dónde hay bien dónde hay bien qué está bien nada fue allá en la carretera o sino el camión entonces hasta que lleguen los 2 libros 2 libros vas a pasar entonces oís que haces borbollar y cuando veas de 5 minutos lo dejas ahí se va secando va a salir pura masa entonces ya está así ya está no lo vas a cambiar todo ahí queda entre la olla entonces cuando quieres para cocer el xtamán tú lo sacas una pura masa se mira huele la cal ya se disuelve luego lo agarras un puñito así ve así ve como ya está duro así lo hacemos todo lo coces el maíz cuánto lo coces dependiendo en qué tiempo es que yo es que yo un libre cose una libra ah para entre 4 días según si como mucho me tarda para 4 días entonces la cala se tiene que ir a se ver para un libre todo amanece todo amanece se quede el maíz cocido va doña Leona yo le voy a traer no lo vas no lo vas a quitar la cala ahí queda entre la cala va yo le voy a traer sus tamalitos todo se va a amanecer todo lo vas todo lo vas pasa el molino en serio en la mañana a las 8 7 5 la mañana a las 9 a las 7 antes de las 8 molest ya la gente han pasado el maíz uno está en suca ah va todo pasas ese sol sale el tamalito en suca aguanta bueno doña Leona también se muele por los dos también está bueno vaya doña Leona no va a tomar atol mmm cómo es eso me vas a dejar eso vamos a cambiar los picheles ah bueno lo vamos a vaciar al otro va a traer su pichel y el es que este no tiene tapadera por eso es de que lo vaciamos no por eso es de que lo vaciamos al otro que si tiene tapadera tráiganme el otro yo lo voy a vaciar va yo lo agarro doña Leona no se preocupe no esa es lo que yo pedí bueno doña Leona ahí se trae su tastecito celeste el que tiene tapadera no se la va no se la va por qué no tengo no tengo no tengo no tengo agua ay y no acabamos de ir a traer agua pues el miércoles se dejó el miércoles se dejó no yo para vaciarle su comida o donde se la voy a dejar trae esta tráiganme un trante para dejarle su comida que trae esta carne ¿hmm? le invitamos a traer la vamos a traer mañana cuando le traigamos su comida no a ver y el pichel no hombre no también vaya pero tráiganme el pichel para para siempre echármelo este aquí va pichel ahí lo traemos pasa que le trajemos su su comida echálo ahí todo un exaucalén se quita el pichel pero lo que le traje hoy fue carnita y whisky el pichel ah oye lo que se lo que lo que yo ahorita yo tengo mis manos sucias ya estoy no ya no tiene cubierto va solo bastian vaya no le voy a botar el jugo de la ah no que tiene ahí trae yo lo regué no lo estoy regando ya siempre lo rega el jugo de la carne no me chale ahí también lo he hecho yo se lo rega lo regó son bromas son bromas en esa te va a dar tu caitasa en el niño te pega jajaja su caldita no importa no importa ¡Gracias!